¡Andale! Empieza la Perla Perla si Dale ma A ver si viste tia ¡Ah maaa! Dale Chuchepa y luego todos empiezan ¡Chuche! ¡Miren! Este es el bonito de Fribe ¡Baila! ¡Baila! ¡De lado! ¡Ya comienzo a zapatear las zapateales! ¡Déjala ya Chuchipa y luego a la componella! ¡Que te suenen las botas! ¡Con sangre! ¡Que te suenen! ¡Que te suenen! ¡Andale Chuy! ¡Andale Chuyito! ¡Ve alrededor de Perla! ¡Que te suenen! ¡La Vuelta! ¡La Vuelta! ¡La Vuelta! Es que esta rola no me motiva ¡Ve alrededor de Perla! ¡Esa es y dale! ¡Ve alrededor de Perla! ¡Ve alrededor de Perla! ¡Adiós! ¡Que te suenen! ¡Es que la Vuelta! ¡Ve alrededor de Perla! ¿Quién es? Maribel 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 Chalani Otra vuelta, ¿pero rápido o no? Así como así ¿Ya?